Con el objetivo de brindar atención médica de calidad y mejorar la vida de la población tlaxcalteca, el Gobierno del Estado puso en marcha la jornada de cirugías gratuitas de mínima invasión en el Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar. La jefa de Departamento de Hospitales y Unidades Especializadas del CESA, Miriam Torres Espinoza, informó que hasta el próximo 19 de septiembre se realizarán un total de 246 procedimientos, entre los que destacan cirugías de cataratas, estrabismo y peterigión, así como procedimientos pediátricos. Las cirugías que se pueden operar o las especialidades que se van a operar en esta jornada son oftalmología para operar lo que son cataratas, esterigión, pitrectomía y una serie de patologías de oftalmología, así como cirugía pediátrica, es decir, pacientes muy pequeñitos, nuestro paciente más pequeño es de 10 meses, entonces se van a realizar cirugía pediátrica, así como cirugía de trauma y ortopedia, algo muy especializado que se llama artroscopía. Entonces, aparte de esto, bueno, tenemos otra serie de procedimientos que son también menores. Quienes estén interesados en estos servicios gratuitos pueden acudir directamente al complejo para recibir una valoración médica y en caso de ser candidatos programar su cirugía. Los que son candidatos, porque sí es muy importante mencionar que son cirugías ambulatorias, es decir, que el paciente se opera ese día y ese mismo día se puede egresar a su domicilio. Si fuera una cirugía mayor, es decir, que requiera hospitalización, entonces se canaliza a un hospital por la hospitalización básicamente. La especialista señaló que es importante que los interesados acudan a la valoración médica con sus estudios básicos, para que los especialistas puedan realizar un diagnóstico completo y determinar si son candidatos a la cirugía. Aunque la jornada concluye el 19 de septiembre, las personas que tengan inquietudes sobre algún posible padecimiento pueden acudir al complejo o llamar al teléfono 246-150-3894. La atención es gratuita y tiene como objetivo cuidar la salud de los tlaxcaltecas. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias.